Hola despistas, vamos a hablar del macarrón de la gasolina, del tubo de la gasolina. Os vamos a dar las dimensiones del tubo de gasolina correcto a utilizar. Para toda la vespa que sea large frame, PX, Sprint, 150S, todas las grandes, utilizamos un tubo de 7 por 12 milímetros. Y mira, acércate Christian, así que enseñamos cuánto es grande. 7 interior, 12 exterior. Y este es un tubo de muy buena calidad. En vez de para la small frame, que sería la primavera, la super, las pequeñas, utilizamos un tubo de 6 por 9. Así acércate y puedes ver los dos. 6 por 9, 7 por 12. Igual podéis utilizar el 7 por 12 también para la primavera, pero en el carburador y también en el depósito habrá que meterle una grapa para fijarlo. Si no, bueno, estas son las dimensiones que nosotros utilizamos y van perfectas. Así que un truco cada día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!